¡Suscríbete al canal! Hace ya como unos 5 meses o más lo tenía bien armado, tenía toda esa alina llena de lodea con 3 gambas, un acuario super natural con lenteja de agua y toda la cosa, pero pues bueno el caso lo tuve que desarmar porque ese acuario no tenía filtro pero aún así el agua era cristalina por lo que solo habían 3 gambas y habían hartísimas plantas, entonces por eso y lo terminé desarmando porque yo quería hacer más cosas con eso. Y pero pues al final no hice nada, entonces pues bueno en este video yo ya lo tenía armado aquí hace unos que, bueno no tenía armado normal, o sea con piedritas y un poco de plantas flotando y ya, tenía eso, no tenía peces, tenía caracoles creo. Entonces hace alrededor de 2 semanas pues un amigo compró un acuario, o sea no, él ya tenía un acuario pero de guppies, o sea es muy chistoso porque ya he inspirado como a 4 amigos que tengan acuario. Entonces pues bueno él se compró un acuario de unos 35, 40 litros y me dijo que que podía tener y el man no que yo quiero tener un Oscar, no sé qué, me decía y yo no, no eso no se puede. Me dijo que él quería tener algo agresivo y así chévere y yo le dije pues, yo le dije no pues en como 40 litros puedes tener una langosta pero pues solo la langosta ¿no? Y él me dijo como que, ay como son y pues fuimos allá a la veterinaria y le mostré y el man, uy sí que chévere, entonces él quedó, él se compró la langosta, ese día no se la compró sino que dijo, no pues dije me hablo con mi mamá y el man ya tenía el acuario y todo montado y me la compro y yo como que bueno, sí hágale. Y qué, y cuando compró la langosta, compró piedras, compró unas matas de plástico que no sé por qué las compró, compró una cueva, entonces la mamá dijo como que al señor, oye encímame algo pues ya te compré harto y pues yo no estaba ese día y la mamá, y qué, entonces pues como la mamá es así renegociante, el man le estuvo ahí como que no, encímame algo pues porque ya le compré harto, no sé qué, entonces el señor le dijo no, pues encima un cangrejo violinista o sea que como son cangrejos también se pueden tener con langostas y entonces mi amigo, ah no sé qué, llegó y me escribió, oiga vea que me compré una langosta y pues me regalaron un cangrejo, pues no amigo que un cangrejo violinista, amigo que un cangrejo y yo, sí, yo, ay a ver mande foto, cuando me mandó eso yo, ah que hueva, yo dije no, no puede tener, porque pues el espacio, o sea, se pelearían por territorio y obviamente la langosta va a lastimar al cangrejo y esto, y el man, ah que va, que va, y yo como que bueno no me crea, entonces el man vio que la langosta empezó a, a, a qué, a, bueno, a joder al cangrejo y toda la cosa, entonces me lo terminó regalando y yo le dije, pues yo tengo un acuario donde lo podría tener, pues ahí y podría vivir bien, este acuario estaba vacío, entonces el man dijo bueno, entonces si quieres se lo regalo y yo dije bueno, entonces si quieres le regalo unas celodeas ahí para su acuario le regalo unas celodeas, aquí en medio del cangrejo, lo metí en un acuario de 15 litros y lo remodelé, como así ambiente para cangrejo, ¿no? entonces le puse aquí piedras, aquí una planta, me ingenié, la verdad me siento súper arquitecto, le puse eso así para que el cangrejo pudiera salir y efectivamente siempre se la paso por aquí arriba y le puse este tronco, que es que aquí está empañado, pero bueno, es un tronco entonces el tronco cruza así, o una rama cruza así, entonces él puede pasar por ahí, quedarse ahí, le gusta pasarse horas ahí y yo lo que hago es echarle el alimento, esperen, esperen, en poco esperen, esperen, perdón, perdón le echo el alimento ahí y él empieza a comer, como ven es un cangrejo dueling, está macho, ya está grandecito entonces pues lo decidí tener en este acuario y precisamente hace como unos tres días, un amigo que se llama Pablo, que si está viendo el video, saludos que él tiene un acuario, pero ya lo tiene hace como un año y yo también fue, yo a él también lo inspira que tuviera acuario entonces, ¿cómo es que se llama? así, entonces pues él tenía su acuario y toda la cosa pero pues nunca pudo tenerlo limpio, era muy, le costaba mucho limpiarlo y toda la cosa entonces él tenía, hace poquito se compró como unos 8 guppies de velo para reproducirlos y él tenía cebras, ¿no? tenía tres cebras y él las tiene ya hace como cinco meses esas cebras entonces lo que pasó fue que cuando él se compró los guppies, él no sabía, ni siquiera me preguntó ni nada entonces las cebras empezaron a morder la cola de los guppies entonces él me dijo, no, farce, ¿qué hago? y en la veterin, bueno, en la tienda de peces, donde yo acostumbro a comprar peces que es la más cerca, que aún así es lejos, aquí pues de mi casa el señor dijo, el señor no recibe peces, ni regalados recibe porque él dice que tiene que tener un inventario y toda la cosa entonces por eso él no recibe peces entonces, pues terminamos hablando harto con el man y me dijo, no, los guppies le mataron un guppie de velo entonces pues me las terminó regalando y las terminé poniendo en este acuario sé que es un poco apretado para ellas pero pues no es que estén viviendo mal a ver si a futuro construyo, bueno, hago un acuario más grande para ellas pero por el momento están viviendo bien por lo que tengo de experiencia, no sé, parecen dos machos es un macho amarillo y un macho de velo que está súper bonito el de velo también el amarillo, vean, ya se lo muestro ese es el de velo y en vez de rayas tienen como puntitos y este es otro, pues creo que son machos porque si no estoy mal las hembras son como más grandecitas más y más gorditas entonces por eso entonces era para avisarles más o menos sobre este nuevo acuario vean aquí, esperen les muestro aquí el acuario de los goldfish que están hermosos en serio, qué hermosura de goldfish y esta es una hembra y este es un macho y resulta que los coins que tenía los cambié por esta hembra y esta hembra como a la semana que la tuve me criaron me pusieron huevos por todo el acuario y pues yo no tenía la intención de criarlos así que no me puse como a dedicación a sacar huevos y toda la cosa pero pues sí me dio como que curiosidad entonces aquí unos 20 huevos de esos 20 huevos de esos 20 huevos como 10 salieron fértiles los otros 10 salieron infértiles vean ahí hay un infértil y pues resulta que esperen me la basta un poco para que vean vean nacieron alevines hace como un día, dos días y qué entonces por eso pues se me hizo muy interesante los tengo aquí pero ya ahorita los voy a pasar a bueno a un baldecito que tengo y les voy a poner un burbujeador y un calentador para que críen aún están en su tipo larva o sea cuando andan así verticalmente en unos días ya empezaran a nadar horizontalmente entonces ahí ya los empiezo a alimentar con comida para alevines o con comida molida, molida, molida que pues así fue como yo hace como 3 años críe a unos pero pues literalmente nunca crecieron mucho así que pues no me acuerdo qué les hice creo que los boté al acuario este y se los comieron veanlo este es el machito es un macho súper bonito veanlo y la hembra se está gorda de acá que yo por pues no es que sea pequeña vean es grandecita pero yo dije como el macho es muy grande no creo que me críen pero sí me criaron a la primera semana que los tuve así que es estupendo perdón si mi voz oye algo rara pero es que estoy agripado entonces pues bueno les quería mostrar veanlos les quería mostrar los alevines y pues si vio que sobreviven y toda la cosa voy a empezar a hacer seguimiento sobre estos peces y pues bueno chicos esto ha sido todo espero que les haya gustado el video si les gustó recuerden dejarme su manita arriba que me animo bastante y pues bueno pueden hacerme todas las dudas sugerencias sobre estos peces cebras que ya la verdad son súper bonitos y pues espero que en este acuario vivan bien y pues a ver si a futuro les puedo construir uno más grande y pues ahí está el violinista que hasta ahora va estupendo no es tímido ni nada de hecho se la pasa por este tronco y pues a veces baja aquí al fondo a comer o a no sé a no sé a esconderse por las noches muchas veces baja y se esconde por ahí entonces pues eso ha sido todo un beso un abrazo y adiós un abrazo y un abrazo y y y y y Gracias por ver el video.